Nunca mejor dicho en estas fechas. El Festival Grandes del Gospel celebra su 30 aniversario en Madrid desde ya y hasta el 14 de diciembre podemos disfrutar de las grandes voces del Gospel en el Teatro Fernán Gómez. Ahora vámonos de Mercadillo, concretamente al Mercadillo de Navidad Alemán, que va a estar solo durante...